¡Hola compañeros! Soy Kilian Soler, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a hablar de Star Wars Vader Immortal Episodio 1. Una curiosa propuesta de Oculus en colaboración con Industrial Light & Magic y Ninja Theory para nuestras Oculus Quest y Oculus Rift S y Rift CB1. Vamos dentro para que veáis el tráiler a ver qué os parece. Bueno, veis un poco el tráiler conmigo y luego comentamos. Os dejo aquí un poco el tráiler. Aquí están mezclando imagen real y fotometría con el tema de modelado 3D. Como veis aquí están los componentes del equipo y tiene muy buena pinta este proyecto. Os dejo ver y luego comentamos. En un momento, el rey de este monolistro te dará una tarea, una palabra de consejo. No te angreses a Vader. Ahora que Vader te encontró, está en el momento de poder enorme. Pensar que esto que estamos viendo, todo esto lo podemos vivir en primera persona en realidad virtual. Aparte a nivel interactivo. De momento el tráiler está en inglés, pero para hacernos la idea, técnicamente está por raro. Y os quedaré con los detalles que luego os explicaré poco a poco lo que hemos visto. Para que entendáis el concepto global. Bueno, hasta aquí el tráiler. Y bueno, ¿qué os quería comentar? Esto es un proyecto que lleva en desarrollo desde el 2016. Y como habéis podido ver, es una colaboración de Oculus con Ninja Theory, que es un estudio de desarrollo de videojuegos, sobre todo para PlayStation, que han hecho una colaboración con Oculus y Lucasfilm, con su división de relevia virtual y efectos especiales, Industrial Light & Magic. Bueno, el guionista es David Goyer, que es el que creó toda la historia de Batman, las tres episodios, y es el guionista que han cogido. He podido leer una entrevista con el guionista, que ha estado explicando un poco cómo está funcionando el proyecto y lo que nos vamos a encontrar. Han tenido que esperarse hasta Oculus Quest para lanzar este proyecto, ya que Oculus Quest les ha dado la oportunidad, junto con Oculus Rift S, de poder mostrar el entorno que les interesaba. Digamos, la principal gracia es que va a tener room scale. Digamos, con las Oculus Quest y las Rift, te podrás desplazar en el entorno. Entonces, vamos a ir a los escenarios de Star Wars. Por ejemplo, vamos a estar en el castillo de Darth Vader y podremos desplazarnos físicamente por el entorno. Digamos, entraremos en el castillo y físicamente nos moveremos nosotros caminando por este espacio. Que esto puede ser un cambio brutal en la narrativa. Aparte, se ve que a nivel de narrativa va a ser oficial. Digamos, se va a basar en todas las películas, con nuevos personajes, información que se va a ampliar el universo de Star Wars. Luego, se ha trabajado mucho a nivel de fotometría. Muchos actores que han estado trabajando con los entornos para hacer la integración de 3D, fotogrametría, room scale y el tema de los touch. Se va a tener muchas escenas interactivas. Tanto de activación de botones, por ejemplo, utilizar las espadas láser, disparar. Hemos visto alguna secuencia de eventos de naves espaciales, de lucha con las espadas. Imaginaros estar con las Oculus Quest, con las espadas láser y en el room scale físicamente nosotros moviéndonos en el espacio. Y ver los personajes de Star Wars delante de nuestros. Se ve que la inmersión y la sensación de realidad será brutal. También está hablando que la narrativa va a ser muy variada. Que nos van a hacer llorar, nos van a hacer reír, nos van a hacer sentir sensaciones de miedo y de misterio. De dónde estamos. Que es un nuevo medio que este producto solo se ha creado para realidad virtual y no se puede replicar a otro medio. Digamos, dicen que las posibilidades que da el medio de la realidad virtual va a hacer que se crea un nuevo género. Que sea esta especie de episodios interactivos inmersivos. En principio van a haber tres episodios. El primero que va a lanzar seguramente se lanzará con la presentación de los Oculus Quest. Así que seguramente Oculus Quest aparezca con el episodio 1. No está claro si el primer episodio será de pago o quizá para lanzar la plataforma sea gratuito. Sobre esto no hay información ni tampoco sobre el tiempo de duración de cada episodio. Supongo también dependerá cada duración de episodio de lo que nosotros avancemos en la trama, lo rápido que seamos. No se sabe bien si será en plan videojuego o no. Habrá puntos de respawn. Habrá vida, no habrá brida. Habrá que seguir un guión si podemos decidir diferentes acciones. Yo creo que sí, ya que va, como están haciendo la colaboración con un equipo de diseño de videojuegos, yo creo que será bastante interactivo. A mí la verdad es que este proyecto me atrae mucho y creo que puede cambiar la industria y puede crear un nuevo género que hasta ahora no existe. Sobre todo con la libertad que nos están dando los nuevos visores. Como os he comentado, ha sido un proyecto de tres años y se ha invertido mucho dinero en este proyecto. Y es una apuesta muy fuerte de Oculus y Lucasfilm para, por una parte, el tema de los visores que se vendan. Y luego Lucasfilm quiere apostar por un nuevo modo de ofrecer contenido a la audiencia. Y qué mejor manera que en realidad virtual con los nuevos visores que se creen que vayan a llegar a mucho más a las masas. Han comentado que en tema de Oculus Go no han podido crear este contenido ya que no tiene room scale y no nos podríamos desplazar por el entorno ni interactuar con mandos de seis ejes de libertad. Ya sabéis que las Oculus Go solo tienen tres ejes de interacción. Y entonces por eso han tenido que centrar en Rift y en Oculus Quest. Esto, digamos, lo que va a marcar es una calidad de contenido, tanto de lo que vemos, que ya sabéis que la resolución de estos visores es mucho más alta, como todo el material que vamos a poder experimentar. Pues bueno, hasta aquí esta información. Espero que os hayáis interesado. Es algo diferente para hablar sobre Oculus Rift y las webs, que os he comentado que esta nueva etapa. Quiero apartar nueva información sobre estos visores y espero que si os ha gustado le deis like al vídeo y no olvidaros de suscribiros arriba en el canal. Hasta la próxima.